Iñalinda es una señora muy trabajadora que siempre luchó acá por sus hijos. Es una excelente mamá. Por sobre todas las cosas, es una mamá luchadora. Mamá es la que más le dice. Ella no domina a los cuatro. Somos cuatro hombres y a los cuatro no domina. Nosotros vivimos en Limpio, Colonia Juan de Salazar. Y en la casa estamos entre cinco. Mi marido se llama Carlos Andrés Rivarola. Ariel es mi hijo mayor. Tiene discapacidad como Arturo también. Y Ariel no va a Teletón porque ya es mayor de edad. Ariel tiene 26 años. Y después está Manuel. Él tiene 25 años y Arturo tiene 15 años ahora y que frecuenta Teletón. Arturo nació en el centro de salud. Lo que dicen los doctores, él no lloró al nacer. Le faltó una hora de oxígeno medio. Y por eso es lo que le impidió caminar y hablar. Arturo antes era como una gelatina. Él no tenía fuerza por él mismo. A los seis, siete meses es lo que más o menos empezamos a detectar. No se enderezaba su cuello. Al principio no quería aceptar. Me decía que era un chico especial y yo no. No, es chico especial. Y tuvimos muchos, muchos conflictos. Nosotros vivimos en ese aspecto porque él no aceptaba que su hijo naciera así. Yo le dije, si es mi hijo y yo le voy a cuidar, yo sé. Si Ariel le crié, Ariel y qué tanto este. Son dos y ya está ya. Y así yo le decía. Y después mi señora me dijo que es aguantar de más nada. Que él ya iba a ser así. Bueno, poco a poco se fue adaptándose a él. Él a los seis meses ya estaba en el cenario. Y nosotros caínos le alzábamos y le llevábamos en el cenario. Yo le llevaba. Le alzaba por su lomo así para llevarle, así para alzarle en el colectivo. Sí, antes no había bol ni uber ni nada. Tampoco teníamos un medio para transportar. El doy Arturo ya tiene ya 15 años. Esta voz cumplía 16 años de batalla. Es mucho. No se rinde ella. Busca la forma. Ven, ven, va. Cuando yo me fui a Teletón, eso es lo que yo dije luego. Que yo quiero que mi hijo sea independiente. Porque el día de mañana yo no voy a ser eterno para ellos. Y ellos se tienen que defender únicamente también. Arturo no hacía nada. Él no comía solo. Él no se vestía solo. Él no hacía nada de esas cosas. Y con Teletón, por ejemplo, él aprendió muchas cosas. Él y nosotros aprendimos de cosas, no solamente él. Está muy avanzada. Y más vivo de ellos. Más vivo, más despierto de ahora. Y eso de que parecía una gelatina, él se quitó. Totalmente se quitó. Arturo, por ejemplo, come solo. Se viste solo. Al levantarse, él se cepille los dientes. Supo ser más independiente. Todo lo que yo aprendí en Teletón, yo apliqué con Ariel. Porque Ariel veía lo que nosotros hacíamos también. Y él después ya hacía. Y son independientes. En el quinto grado, ya empezó ese comunicar en Teletón. Y él se le ayudó muchísimo también porque ahí le dieron la tablet. Con él se comunica en la escuela. Y se comunica a través de eso. Línea. Línea. Muy bien. Terminó. Él siempre utiliza. Al principio no manejé. Él me empezó a enseñar y aprendimos juntos. Y siempre utilizamos. Turo es nuestro compañero y nuestro más grande amigo. Siempre viene a las clases, nos quiere luego faltar. Y es demasiado divertido. Siempre busca la forma de bromear con nosotros también. Eso es lo que me emociona mucho a mí. Verle a él así, emprenderse en cada cosa que hace. Porque Arturo se empuja. Arturo es mi motor.